La disculpa de Planta Canelo por insultar a su mamá Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast El estadounidense Keilo Plan le pide perdón al mexicano Saúl el Canelo Álvarez tras salir noqueado Así es, el boxeo como todos sabemos es un deporte de caballeros Porque al sonar la campana quieres arrancarle la cabeza a tu rival Pero al final si eres buen perdedor todo se queda entre las cuerdas Y Keilo Plan resultó mucho mejor perdedor de lo que todos esperábamos Pues no solo reconoció las habilidades del mexicano arriba del cuadrilátero Sino que se disculpó también con él por haber insultado a su mamá del mexicano Y esto fue en aquella primera conferencia como todos recordamos Donde Canelo por ese mismo motivo le metió un cachetadón Como ven, Keilo Plan te ganaste los respetos de todos nosotros ¿Quieres saber todo acerca de la disculpa del estadounidense Keilo Plan hacia el Canelo Tras haber insultado a la mamá del mexicano? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de las palabras que compartieron el mexicano Canelo Álvarez y Keilo Plan al finalizar su encuentro este 6 de noviembre Escena que fue muy pero muy significativa Ya que ambos peleadores se brindaron sus respetos Y pusieron fin a una rivalidad super polémica Pues hay que recordar que la previa de esta pelea fue una locura Desde exigencias ridículas de Keilo Plan Hasta comentarios ofensivos por parte de ambos Donde se tiraron hasta con la cubeta Y uno de estos comentarios Tal vez el más polémico fue de Keilo Plan Cuando le dijo a Canelo Cosa que fue lo que hizo que a Canelo se le terminara la mecha y explotara Así es Desde ahí empezó esta rivalidad con tono de personal entre ambos Pues el mexicano después de estas palabras Le acomodó un cachetadón a Plant Que terminó con un pómulo hecho trizas Después de eso Los disparos verbales fueron cada vez más fuertes Y las burlas cada vez más frecuentes Pero la verdad me alegra que al final de la pelea Toda esta rivalidad haya terminado Pues obviamente es entendible que ambos peleadores Se hayan metido en una guerra de declaraciones Personal y hasta de golpes Pues nada más y nada menos Estaba en juego la supremacía del boxeo Cuatro campeonatos Y un lugar dentro de la historia En fin Esta pelea como todo el mundo sabe Terminó por Keilo en el asalto 11 a favor del Canelo Quien no podía descifrar a Plant Y a su increíble defensa Pero un golpe muy bien acomodado Apagó a Plant Y terminó noqueado 11 asaltos muy buenos para ser honestos Ahora si al tema del video Pues al terminar esta pelea Canelo y Keilo Plant Se dieron el reconocimiento Por haberse exigido ambos su mejor nivel Plant le dice a Canelo Respeto tus habilidades Pero yo también soy muy bueno Y la verdad estoy de acuerdo Pero además de todo esto Keilo Plant le da un mensaje Muy conmovedor al Canelo Donde le pide disculpas Por toda una previa llena de polémica Pero lo más importante Por haber ofendido a su señora madre Y estas fueron las palabras exactas Que intercambiaron Canelo y Keilo Plant Arriba del cuadrilátero Esto después de toda la euforia que causó Y se vivió con este KO dramático A manos del Canelo contra Keilo Plant Me dijo que quería seguir peleando También me dijo Que lo que me dijo acerca de mi mamá No era con intención de decirlo a mi mamá Y le dije No te preocupes Somos hombres Y al final aquí todo se queda Y después Yo le dije con todo respeto Y todo mi corazón Que le deseaba que tuviera una gran familia Porque se la merece ¿Qué opinan del intercambio de palabras Entre el mexicano y el estadounidense? Canelo sorprendido Les apuesto con la reacción de Plant Reconoce su trabajo Y además Le desea una buena suerte Para lo que viene en su carrera Y también ¿Por qué no? En su vida personal Tan sorprendido quedó Canelo Con la reacción de Plant Que traía una playera Como con especie de burla Contra el estadounidense Que usaría al vencerlo Pero al final Tomó la decisión de no hacerlo Porque según las palabras Del mismo Canelo Dijo que no quería Faltarle al respeto Y eso nos habla De la capacidad De perdonar Que tiene Canelo Y su humildad Como persona Pues el boxeador mexicano Al ver vulnerable A Plant Y derrotado Nos muestra El por qué Es un verdadero campeón Y decide No burlarse De Caleb Plant Y terminar Con esta rivalidad Así que todo Se quedó arriba Del ring Tal como debe de ser Con esto Finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos Sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Sobre esta disculpa De Caleb Plant Hacia Canelo Donde dice Estar arrepentido Por una previa Llena de polémica Pero también Por haber ofendido A la mamá De Saúl El Canelo Álvarez Y aquí les pregunto ¿Será honesta La disculpa De Plant? No lo sé Pero el Canelo Se ganó Mi respeto Nos vemos A la próxima Adiós